Hola chicas, bienvenidas a este vídeo express que acompaña a los dos vídeos en los que hemos hecho la estructura y la decoración de este mini álbum. Si me acompañáis os enseño algunas de las ideas con las que yo suelo añadir el journaling a mis mini álbums. ¡Vamos allá! Los bolígrafos con los que suelo trabajar son estos de Becky Higgins para Project Life que están pensados para journaling. Vienen en tamaño 1, 3 y 5 que son diferentes grosores de punta y a mí la verdad que me va muy bien. Otros materiales con los que trabajo aparte de las reglas son el papel de vegetal y el papel normal blanco de impresora que tenemos todos en casa. Y además también voy a utilizar la cizalla. Ya veréis luego para qué la utilizo. Pues vamos allá. Estas son algunas de las ideas con las que podéis añadir journaling a vuestros mini álbums. En esta ocasión voy a utilizar el boli más gordito, el del número 5, y voy a añadir el journaling en la tarjetita que pegué en la portada del mini álbum. Mi letra no es la más maravillosa del mundo, pero es la que tengo, así que yo no me avergüenzo de utilizarla. En esta página lo que voy a hacer va a ser aprovechar el tag que pegué en la esquina inferior. Ahí escribiré en mayúsculas para que se vea mejor. Otra opción es añadir sellos estampados. Como esta cartulina es negra muy oscura lo que voy a hacer va a ser estampar con tinta blanca, aunque también podría escribir con un bolígrafo de gel blanco, que también queda muy bien. No os olvidéis de limpiar bien el sello después de cada uso. Si tenemos un tag o un recuadro numerado o con asteriscos o puntitos, lo que podemos hacer es añadir una palabra clave en cada uno de esos puntos, una palabra que nos evoque algo de ese viaje o de ese momento. En esta página, como el fondo tiene unos dibujos bastante marcados, lo que voy a hacer va a ser escribir mi texto sobre una hoja en blanco y después recortar esa frase y pegarla en la página. Ahora vemos cómo. Con la cizalla cortamos tiras de papel en las que hayamos escrito nuestras frases. Yo os recomiendo escribir primero y recortar después porque si no es muy difícil escribir y cuesta mucho. Os recomiendo pegar estas tiritas con cinta adhesiva o cinta de doble cara. A que queda resulto. Aquí lo que voy a hacer, aparte de escribir dentro de la tarjeta, es compensar los dibujos del fondo escribiendo mi texto sobre papel vegetal, así se destaca mucho mejor sobre un fondo tan contrastado. Pego mi trocito de papel con un poquito de washi y listo. Una forma de complementar un texto cuando es cortito o vemos que es pobre es hacer líneas debajo de él. En este caso las voy a hacer con la regla, aunque también podría hacerlas a mano alzada. ¡Uy! Se me ha ido un poquito por ahí. Tiene para nada. ¿Qué le vamos a hacer? En este tag haré las líneas sin ayuda de la regla. Queda mucho más casual. ¿Notáis las diferencias? Y por último la página con solapas. Aquí podría escribir en varias partes, en la parte exterior, debajo de la fotografía o debajo del título. Yo voy a escoger escribir debajo del título. Dibujo un asterisco como si fuese una nota a pie de página y después pongo mi frasecita. Pues estas han sido mis ideas, espero que os hayan gustado y las pongáis en práctica. ¡Hasta pronto y muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!